hola muy buena gente qué tal cómo estamos acá lejota y en el día de hoy vamos a continuar y casi finalizar porque nos falta esto y algo más que es la canción de tignar y los saltaría solamente la de 20 que va a servir mañana con el evento de halito viento florido gente ya terminamos directamente lo que es las misiones en la descripción le dejo el comienzo para el que le interese que está muy peor el evento así que nada vamos a hacer la canción de tignar y vamos a ver qué tan complicada es vamos a ver qué tal ya este es el único minijuego que nos falta como bien digo en los otros dos también ya los terminamos vamos a ver qué tal esto aquí están las partituras le las bien y vamos a hacer la canción de tignar y vamos a hacerla en expertos porque porque somos unos genios bien estoy medio complicado con el micrófono acá pero no pasa nada me tiré un poco para serlo porque ayer la verdad que la de cole y la hicimos muy bien pero que era la de colegio estamos en expertos gente vamos a ver qué tal nos va muy bien perfecto perfecto vamos a la mitad de la canción tenemos con un combo perfecto por ahora no necesitamos las teclas laterales y se puede ser así nos falta no nos dejamos engañar con la melodía que me voy el cerebro pero no pasa nada perdí el como iba bastante bien la verdad y va bastante bien bueno ahora sí nos falta mucho vamos a hacer así yo creo que esto nos nos alcanza bastante pasa que le di a la l ese es el tema le di justo a la l no quería darle a la l obviamente cuando iba a parar acá así que qué mal vamos a sacar un descato 99 punto 18 por ciento es lo que hay lamentablemente pero bueno vamos a sacar las recompensas por acá que es lo más importante que vuelva a repetir la aclaración que hice ayer yo directamente un experto porque bueno me sale pero bueno a la gente que más se le complica traten de asegurar las proto gemas porque básicamente cuando vienen para lo que es en la tienda por así decirlo se va a ser como la tienda y fíjense por acá que hay cosas que lo más probable es que no saquen o mucho les interese menos así que sinceramente es como una opinión y un consejo en todo caso porque más que nada sé que hay uno que capaz que no le sale pero bueno así que bueno gente por acá lo que fue esta parte del evento ya digo no falta nada o sea no falta mañana un mínimo así pero no más así nada espero que les haya gustado espero que les haya servido en todo caso mañana ya vamos a terminar el evento así que hasta otra adiós